Todavía se puede acceder al pago anual del SISI con un 30% de descuento. Así se anunció oficialmente desde la municipalidad. La prórroga será hasta el 16 de enero, detalló Claudio Viña, secretario de Ingresos Públicos Municipal. Desde el 17 hasta el 31 de enero, también se puede cubrir la anualidad del tributo, aunque en este caso con un descuento del 15%. Viña comentó que están muy conformes con el número de adheridos hasta ahora. Hasta el día 30 de diciembre, que ha sido el último día del año hábil, se habían incluido más de 32.000 padrones, o sea, 32.000 casas, 32.000 familias que han accedido a este pago anual con descuento del 30%, lo que ha generado un ingreso extra al municipio de casi 330, 340 millones de pesos. No obstante ello, el programa o el descuento se ha prorrogado hasta el día 16 de enero, es decir que todavía mucha cantidad de gente puede ingresar hasta el 16 de enero con el 30% de descuento, y va a continuar hasta el 31 de enero con el 15% de descuento. Es decir que tenemos dos opciones para aquellos que quieran ya sacarse el tema de estar sacando boletas mes a mes y además obtener un importante descuento, ya sea del 30% hasta el 16 o del 15% hasta el 31 de enero. Comparado con los años 2021 y 2022, este es el pago anual 2023, ya el número de padrones que tenemos a esta fecha es casi el que habíamos obtenido en la totalidad de los dos años anteriores, es decir que hay una adhesión mucho más importante, el descuento es más alto, antes dábamos el 20% y ahora es el 30%, y también quizás el hecho de que ya no estamos en una situación de pandemia como sí había ocurrido en los años anteriores que había generado que mucha gente no pueda siquiera afrontar sus obligaciones tributarias, así que vemos que sí ha habido una adhesión muy importante y creemos que hasta el 16 de enero va a haber todavía una cantidad importante para agregar. El funcionario se refirió también al programa de alivio fiscal, aprobado por el Consejo Deliberante a fines del año pasado. La iniciativa implica que se perdonan algunos impuestos a ciertos grupos de contribuyentes hasta octubre. Viña precisó que las arcas municipales dejarán de percibir unos 100 millones de pesos mensuales a partir de esta medida, pero que se lo pueden permitir por un austero manejo de los fondos llevado hasta ahora. Puntualmente, en el caso del Sisi, que estábamos hablando recién, los contribuyentes incluidos en zonas 3 y 4, que son zonas no del microcentro, sino de zonas más alejadas de la capital, no van a pagar el Sisi desde enero hasta octubre del 2023. Para que la gente sepa rápidamente si está incluido o no en este alivio fiscal, la próxima boleta, la que se está por distribuir en estos días, va a tener una aclaración concreta con un cartel muy notorio que dice si usted está incluido o no incluido en el programa para saber si tiene que pagar este tributo. También genera una falta de pago o omisión de pago para el caso del TEM, en el caso de nuevos contribuyentes. Cuando se inscriba un nuevo contribuyente en un negocio, en una actividad productiva en la capital, para pequeñas y medianas empresas va a estar exceptuado de pago hasta el 31 de octubre también del 2023, es decir que va a tener 10 meses de funcionamiento en su nueva actividad sin pagar el tributo municipal. Y por último, lo que es ya genérico para todos contribuyentes, es la eliminación concreta de publicidad y propaganda, es decir que no se va a pagar más, no hasta octubre del 2023, sino de por vida, el impuesto de publicidad y propaganda porque se lo ha retirado del código tributario, así que todos los anuncios, carteles, sombrillas, marquesinas, heladeras que tienen propagandas de distintas marcas, no van a estar grabados en el municipio a partir del alivio fiscal.